Devuélveme lo mío, regrésame a mi mundo Ya no me hagas sufrir, ya no me hagas llorar Devuélveme lo mío Después que me pusiste a tantas cosas bellas Porque hoy quieres marcharte dejándome tan sola Llevándote algo mío No recuerdas ni bien Cuánto sufrimos Cuánto lloramos Cuánto gozamos ¿Quién crees que es tan fácil Dejar a mi cariño En fin, si quieres irte No voy a detenerte Devuélveme lo mío Échale mi helenita No recuerdas ni bien Cuánto sufrimos Cuánto sufrimos Cuánto lloramos Cuánto gozamos Si crees que es tan fácil Si crees que es tan fácil Dejar a mi cariño En fin, si quieres irte No voy a detenerte Devuélveme lo mío Devuélveme lo mío No voy aiser